Y en cuanto a lo de la liga con Cacaf, el Filadelfia le ganó 3 a 0 a la Atlanta. Me estaba contando Hernán que la Atlanta fue superior en la primera parte, pero impresionante. Y después recibió los retadores. Lo liquidó en contragolpes, en contragolpes ahí. Y cuando iba perdiendo y se va al ataque buscando cómo empatar el partido y no le llegó el gol. Quedaba desprotegido. Y el Cruz Azul que sí ganó en Canadá 3 a 1. Le pregunté a Hernán por ese partido porque a mí me había gustado el Toronto. Y sacó a León. Y lo sacó bien, hasta con errores arbitrales. Y me dice Hernán que sí, que se notó. La diferencia. Es que ese Cruz Azul está jugando muy bien, ¿verdad? Está jugando muy bien. Y fue un equipo intenso desde el principio de este final, Alex. ¿Tienen al uruguayo para balear uno de afuera? El cual, lo diga. La visita. Sí. Todos los que hacen diferencia. Pero ese no jugó de cambio. Ah, ok. Sí, sí. No fue titular, no fue estelar. Creo que anotó cuando entró, pero... Siempre es el gol. Le cometieron una falta ahí que era penal. No la pitó don... ¿Cómo se llama nuestro refri? Que Ricardo. Ricardo. Ricardo Montero. Y yo dije, uy, no pitó el penal. Y fue a ver al bar y todo. Fue una jugada en el primer tiempo que le pegó en la mano al defensor del... ¿Cómo se llama? Del Atlántico. Del Toronto. Del Toronto. Pero, Alex, es que vieras qué jugada. No es el jugador que sale y se queda con la mano cerca del pecho, no. La saca. La extensión. La saca, sí. Y uno dice, y voy a verla. Yo digo, ¿para qué embarcan al árbitro? Que la vaya a ver. Él no había dicho, él no había pitado el penal. Del bar lo llaman para que la vea. Porque hay un reclamo de los mexicanos, de alguna manera. Ajá. Don Ricardo la ve y dice que no. Que no es penal. Entonces, yo, mi criterio que se lo decía ayer a Daniel Martínez, con el que estábamos comentando ese partido en Canal 4. Y le digo, ¿para qué los del bar lo llaman al árbitro? Si el árbitro se equivocó, llámenlo. Pero el árbitro no se ha equivocado. No hay que no confundir. Sí, y claro, el árbitro va y dice no. Pero después de que le dicen, mejor sí, mejor no, no sé qué. No sé qué hablarán. Ya entra en duda. No sé qué hablarán ahí. No sé qué hablarán ahí. Pero esa parte del bar, a mí me molesta sobremanera. Me molesta sobremanera. Y además que en unas veces sí llaman la atención, en otras no llaman la atención. Y eso define títulos, ¿verdad? Eso define eliminatorios. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y cómo estamos a nivel de competencia internacional? Este nivel, esta competencia que estamos viendo en la Liga Pro América, en año eliminatorio nos va a alcanzar. Guillermo, para ir a Qatar. Yo pienso, yo sigo siendo de la idea de que nosotros vamos a clasificar, que va a ser complicado, sí, va a ser complicado. Porque obviamente no estamos en un buen nivel, porque no tenemos jugadores en este momento jugando en el extranjero a un alto nivel. Que en los campeonatos anteriores nos ha pasado y eso nos ha ayudado a clasificar. Y a pesar de eso, y a pesar de eso, en casi todas las clasificaciones, hemos estado en momentos críticos que casi no llegábamos y que nos quedábamos y que sí, que no. Y al final terminamos clasificando. Yo creo que va a ser un poco más complicado, pero yo sí creo que vamos a clasificar. Yo creo que hay jugadores que tal vez no tienen el nivel de los Brian Ruiz y de los Bolaños, que estuvieron en el campeonato mundial de 2014 porque venían de otro lugar, de los Pipo González. Pero sí tenemos jugadores que son buenos prospectos, que tal vez les falta nivel de competencia. Es lo que yo pienso, porque tal vez el nivel de competencia nuestro no es lo suficiente como para levantar el nivel del jugador. Pero yo sí creo que tenemos jugadores que si lográramos conjuntarlos durante juegos, preparándonos para eliminatorias, por ejemplo, Liga de Naciones, que Liga de Naciones nos sirva como preparación para eliminatorias mundialistas, que al final termina siendo lo importante. Para nosotros, por ejemplo, Copa Oro debería ser nada más y nada menos que juegos para preparar el equipo para el campeonato mundial. No pensar en que ganamos Copa Oro, Alex, porque me hace disculpar, nunca la hemos ganado. Sí, sí, es preparar, es la preparación de la eliminatoria. Es correcto, entonces a nosotros la Copa Oro deberíamos de quitarnos de la mente como que hay que ir a ganar. No sé a quién se le ocurre que tenemos que ir por la Copa Oro si en la vida la hemos ganado. O sea, no tenemos por qué ir por Copa Oro, tenemos que ir a ver qué es lo que nos sirve y a nosotros nos sirve ir al campeonato mundial. Entonces tenemos que coger Copa Oro para irle dando nivel a los jugadores para competir, para jugar y entrar a eliminatorias de lleno en un buen nivel. Pero en este caso, en este caso, usted está hablando de este caso, o siempre, siempre que hay una Copa Oro debe ser quedar en un segundo plano o para esa oportunidad. Andrés, lo que pasa es que te lo voy a hacer así de sincero. Yo, por ejemplo, yo no le puedo vender la idea a la afición de que nosotros podemos ir a ganar Copa Oro porque es falso. No, nosotros no tenemos nivel para ganar Copa Oro, nosotros no tenemos nivel ahora ni siquiera para pasar sobre los equipos gringos en eliminatorias de CONCACAF, porque ya lo vimos, apenas hace 15, 22 días ya lo vimos, no podemos pasar. Entonces no le podemos vender a la afición humo diciéndole vamos a ir por una Copa Oro que nunca hemos ganado, que no tenemos nivel para ganarla. O sea, eso es engañar a la afición. Y entonces ahí es donde la afición empieza a pedir cabezas, hay que quitar a este, hay que echar al otro, porque le vendemos una idea falsa. O sea, no podemos pensar en Copa Oro como que queremos ser campeones porque no tenemos el nivel. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner los pies en la tierra y decir, este es nuestro nivel y vamos a ir a pelear por esto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear por la clasificación del campeonato mundial y vamos a coger Liga de Naciones y vamos a coger Copa Oro para preparar a la selección para las eliminatorias mundialistas de Qatar. Así de frío tenemos que ser. Nosotros no podemos andar navegando sobre nubes, porque eso es lo que al final nos hace la caída más dura. Guillermo, pero ¿cómo vas a ir? ¿Cómo mejoras en la participación internacional si no llevas un objetivo alto, si la meta no es alta? Estamos de acuerdo, don Hernán, yo estoy de acuerdo con usted, pero ahora le voy a hacer una pregunta yo a usted. Dígame una cosa, ¿con quién vamos a ir a pelear esos niveles altos que usted quiere de los que me habla? ¿Con cuáles jugadores vamos a ir a decirle, con cuál selección vamos a ir a decirle a la gente, vamos a pelear porque queremos hacer esto? ¿De Guillermo con lo que tenemos? Ah, es que ese es el problema, Hernán. Ahí es donde yo lo evalúo diferente. Usted me dice con lo que tenemos. Yo le digo, es que lo que tenemos no nos alcanza para eso. Pero en esos torneos vamos a ser esos jugadores. Es suficiente eso. Es que esto es lo que tenemos, don Hernán. Por eso, pero escúchame la consulta, don Hernán. Con esos jugadores que usted está mencionando que tenemos, que es lo que tenemos, que es lo que tenemos, con esa participación en esos dos torneos ya tendremos jugadores para ir a competir después contra los equipos que tenemos que competir siempre para tratar de clasificar. ¿Se van a hacer como por arte de magia, eh? No, 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 no. A ver, don Hernán, yo no pienso en que lo vamos a hacer por arte de magia. Yo lo que digo es que vamos a ir preparando a un equipo, a un equipo, con los jugadores que tenemos. O sea, nosotros tenemos que ir buscando nuestro mejor equipo para ir a eliminatorias. Y si nosotros nos ponemos a pensar en qué vamos a ganar, si Liga de Naciones, si Copa Oro, al final no nos va a alcanzar para conjuntar el equipo que ocupamos para campeonato mundial. Y tal vez no me expliqué, yo no estoy hablando, yo no estoy hablando de que vamos a cambiar a los jugadores, no lo vamos a cambiar, vamos a tener a los mismos. Pero no es lo mismo que vos tengas a una selección que ha venido jugando junta, que juega y se conoce y saben cuál es el movimiento de cada uno de ellos y a dónde vas a estar y a quién vas a marcar y quién es rápido y quién no. Cuando vos tenés esa idea del juego ya bien conjuntada, tus jugadores ya no son una parte de un equipo, se vuelven un todo del equipo. Y aquí lo que hay que buscar es precisamente un equipo como un todo. ¿Y a qué me refiero, Hernán? Usted estuvo en uno de los mejores equipos de esa prisa. Aparte de que eran buenos, se conocían tanto que jugaban de memoria. Jugaban de memoria, porque yo los vi jugar de memoria. Entonces, eso es lo que yo pretendo que busquemos ahora en la selección nacional, que busquemos un equipo, un conjunto, que tenga ideas, que todos la tengan claro. Pero si empezamos a pensar en cómo vamos a ser campeones, primero en Liga de Naciones y después en Copa Oro, cuando llegamos a eliminatorias para el Mundial, no vamos a tener el equipo que necesitamos tener para realmente clasificar a Qatar. Ese ha sido un tema de muchísimos años, Memo. Pero los que decimos que no es tan necesario ganar Copa Oro, que no lo vemos como una obligación porque yo me matriculo en eso, nos tachan de conformistas, nos tachan de roteros. ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo hacerle frente a eso, por ejemplo? Pero es que, Alex, lo que pasa es que hay que ser más sinceros, y es que no es que seamos de roteros, es que también hay que tener capacidad para analizar el fútbol, o sea, y capacidad de saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Y nuestro problema está siendo en que no estamos analizando las cosas como son. Nosotros podemos querer muchas cosas, pero hasta dónde tenemos las posibilidades reales de conseguirlas, es otra cosa muy diferente. Y nosotros en este momento tenemos un cierto nivel de posibilidades para ciertas cosas. Y si vamos a querer acaparar Liga de Naciones y Copa Oro, nos vamos a quedar sin Copa del Mundo. Eso es lo que va a pasar. Entonces yo creo que aquí lo principal es que los entrenadores, que la gente de la federación se establezca un norte, y para mí establecer un norte es decir, vamos a ir por esto, vamos a ir por Copa Oro, ok, vamos por Copa Oro, pero nos vamos a olvidar del Campeonato Mundial y de Liga de Naciones. Vamos a ir por Liga de Naciones, ok, y olvidémonos por el resto. Hay que establecer un norte, y para mí el norte definitivo tiene que ser Campeonato Mundial, que al final es lo que nos sigue dando prestigio, lo que nos sigue metiendo a ganar un poco más de dinero para subragar gastos de los equipos. O sea, tenemos que buscar esa posibilidad, y que también nos da posibilidad también de acomodar a jugadores en mejores niveles en otros equipos, porque al verlos en Campeonato Mundial es más fácil que los contraten. Yo creo que el norte debe ser establecido por la federación y los entrenadores de la federación. Oye, el fútbol de Costa Rica, Guillermo, ¿va en subida o va en bajada? No, estamos en un paronazo, Alex, estamos en un... digamos que estamos estacionados. Estamos estacionados, porque no tenemos buenos jugadores en el extranjero jugando a un buen nivel que teníamos antes y ahora no los tenemos, y eso nos está causando muchísimo problema lo que es nivel selección. Yo creo que estamos estancados, que nos ha faltado, y creo que también nos ha faltado, y lo voy a decir abiertamente, nos ha faltado preparación a los jugadores en Liga Menores. Y voy a remeter, y posiblemente mucha gente se me va a ir encima. Yo lo que creo es que la gente que está en Liga Menor, yo tengo entendido que es gente muy preparada porque va a las universidades y estudia, pero cuando usted tiene que enseñarle a un muchacho cómo centrar una ola o cómo patear a Marco, resulta que es que ellos no saben patear. Ellos tienen toda la teoría, pero no saben patear. Entonces, al final hay jugadores que no aprenden a patear nunca y no aprenden a centrar nunca y no tienen una idea cómo marcar, porque la persona que les enseña fue preparado solo con libros. Nunca tuvo... y no estoy hablando de que no puedas dirigir, porque es muy diferente, porque podríamos hablar de Mourinho, que dirige sin haber pateado una bola nunca, pero él dirige en primera división, donde ya los jugadores están formados, están listos, y vos les decís qué es lo que querés y punto. Que es diferente a preparar al jugador en la Liga Menor, a enseñarle, a formarlo, a darle las ideas tácticas que ocupa para moverse en la cancha, y cómo patear, y cómo centrar, y cómo cabecear, y eso nuestros jugadores hoy en día no lo están aprendiendo, y estamos teniendo muchísimas fallas en eso. Entonces creo que también hay cosas que hay que ir cambiando ya con ideas claras, empezando por la Liga Menor de los equipos y siguiendo por la Liga Menor de la Selección Nacional.